Esa es buena pregunta. Ah, pues sí. Vale, 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 vale. Pensaba que estaban aquí rollo en NPCs. ¿Hijo puta? ¿Eh? ¿Se ha ido? Ah, no, me lo ha dado. ¿What? ¿Qué? Sigue viva. ¿Holi? ¿Holi? ¡Diablo, sigue viva! ¡Sigo viva! ¡Calavera! Vale, vale, vale. Ya sé que te cuentan. Bueno, yo aquí he visto el directo del tema. Haciendo puzzles. Exacto. Yo he perdido mi montura hace como dos horas. ¿Quieres un cerdo de dos esta? Vale. Pongo este en el deschelto. Pongo este en la loca. Y me falta el piso rosa. ¿El piso rosa? Eh... ¿Será este? Me digo yo, ¿no? Sí. ¡Este es la mierda! No, este... 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 Este seldo no tiene montubla. Un seldo que montubla. Pues... Este... ¿Alguien? Vale... ¿Qué animal aparecía aquí? Aquí... Aquí no me suena que hubiera aparecido sin ningún animal. Pues creo que no son animales, ¿eh? Buena cosa que pasa. ¿Hay algún animal que sea rosa? Yo me estoy muriendo, de sueño. No sé cómo coño los triajen. No sé, pero voy a poner una flor de coronilla. A ver qué pasa. De coronilla. Lo mismo es. Hombre, de coronilla, coronilla y más. De necoso este. Una flor de coso este. La corlinia. A ver, es peor. La corlinia. A su abuela, ¿eh? ¿Y te pillas un cerdo? Es que el cerdo no está ahí. Ya, pero me ruedas. ¿Me la juego? ¿Qué es un cerdo? Rúbatela. Vaya. Podía pasar. Podía llegar a pasar. Me cheto y lo mato a tiros. ¿Qué es el porculo? Vale, podéis parar con el cerdo, ¿sabes? Todos los animales, pero con el cerdo. Es la hermosa. Y si no, pues... Nada. Te pasa por él, le metes la cabeza a la flor. Puta, 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 puta. Sí. A ver. Perdo. Coño. Pa' mí la espera. Pa' mí. Ahí. El cerdo, mierda. Que agua, coño. No sé. Puta, 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 puta. Vale. Vamos a probar. No sé qué haces con mi vida. Si te dijesen en algún sitio. Aunque sea. Ah. No. Es que no hay... Porque aquí en las esquinas no hay... Nada que te diga, ¿sabes? Pues yo no sé. Si en las esquinas te dijesen algo, yo... Pero no. Por igual. A ver. Lo que voy a hacer es... Lo primero... Estornudar. Chalo. Vale. Y estornudar otra vez. Que no me había quedado a gusto. Lo segundo... Lo segundo... Mejorar. Primero la velocidad. A ti te voy a dar... Un chip... Y... Una mierda de estas. Aceite. Aceite. Lubricante. Eso. Aceite y lubricante. El chip... ¿Nos au? Pensando y buscando Vale Ok, a ver Ahora mismo disparo rápido Y se recarga rápido Pero No me falta Básicamente A ver, todo Voy a mirar Todo lo que pueda Literalmente Entregar ya Porque esto es un bufo de vida Este de aquí Lo puedo entregar ya Vale ¿Y esa cosa? ¿Qué? Esas salas son La rosa La amarilla Sí La La salas son la roja O algo así Sí A la verde Cierto Míralo No tiene No tendría algo que ver con Me lo apunta por si acaso Hostia Pues entonces todavía nos queda Para hacer el otro puzzle Porque La que tendríamos que hacer es A ver Esta ya la tenemos hecha La verde sería el cerdo La gris sería el cangrejo En el desierto Sería la mierda esta Con lo cual Lo habríamos hecho bien La rosa sería la abeja La rosa sería la La abeja La abispa ¿O lo ves a eso? Sí, 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 sí Sí Y el gris No lo ves Pues vamos a hacerlas ¿Eh? Sí Sí Eh Soy gilipollas No me lo he apuntado Y ahora se me ha olvidado Lo que tenía que pillar Pero vamos para allá Sí Me he dado el éxito Joder Voy a ponerla aquí A esto Sí Luego se va a organizar Solo Por encima De sus posibilidades De estamento Voy a decir ¿Qué? ¿Para qué coño Usamos tanto Necesitas Cinco de esas Palos morados Eh Lo sé Pero es que Estoy mirando Yo Cinco de las coronillas Vale Cinco como De uva Algo así Vale Cinco lubricantes Y cinco ovejas Vale Estoy esperando A que crezca Esa es Ya tengo cinco Es que con esto Es con lo que se hace El combustible Básicamente Cinco coronillas Estas Coronillas Aquí Vale Cinco coronillas También Cinco Fumo de uva Rara Parece zumo de uva Ah vale El combustible Ah que no me dice Que parece zumo de uva Sí no 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 Lo parece En mi caso Lo parece Pillo Es que Algo que le falta Al juego Es poder elegir En uno en uno O pillas el stack entero O pillas la mitad Cinco lubricantes Entonces ya los tienes Y cinco abejas Cinco abejas Vale Voy a tirar Los Esto hace ordenador Aquí Esto me lo voy a quedar Porque Lo voy a necesitar Ahora Ya soy un 25% Más rápido Y Disparo Un 50% Más rápido En teoría Vale A ti Ya te he terminado Por completo Te voy a dar esto Para tenerte Como skin Te voy a dar esto Para tenerte Como skin A ti Te quedan Dos mejoras También Vale 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 Y ahora voy a Por las abejas Es que no tenía espacio En el inventario Y no quería tirar nada No es entendible Y como las abejas Están aquí abajo Ahora lo gracioso Va a ser esto Vale Salve Por favor No se enfaden Abejas O se enfaden En una En una La primera vez Que casi Palmo En este juego Vacio Por culpa De este Que está haciendo su trabajo Que está haciendo su trabajo Vale Pero Me falta uno Vale Aquí No 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 me lo mates Vale 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 Esa es lo peor de todo Esto no es La portada del juego Posiblemente A ver, miniaturas No, la miniatura del juego En teoría está En este Pero es que se parece muchísimo A esto Que sonido más Poco molesto Entonces ahora Hablas con el tío este Y te da salud Y una skin A ver La isla del mar Va a ser más sencilla Que la del desierto Ahora mismo Sí, porque no tiene tantos Cosos raros Es que el problema de eso Eso ¿Dónde se genera? Lo primero de todo Tú deja de hacer lubricante normal Y haz Super Lubricante Que es lo mismo Pero más grande Ya ni más potente Daré por hecho Que es más potente También Pero Tú vas a llevar Bolitas de zumo Al centro O sea Tu trabajo va a ser Simplemente Ese Joder Se me ha laggeado Por cambiar el trabajo Cambiar Es que ya te vale ¿Ves? Pero se ha generado Una O Perfecta Y de ir A 60 estables De repente Ha ido como A 2 Aparte de ser más potente ¿Durará más? O sea El aceite Normal Triplica La velocidad A lo mejor Lo que pasa Con el super Lubricante Es que Me quita algo De ansiedad Pero dura más Hombre Pues entonces No me sale tan a cuento Lo que me saldría a cuento Es que De repente Vaya Joyadísimo Hombre Eso sí A ver Mira como viene Con Cien De De Mierda seca De esta La сх Si No No El Y El Solo ¿Qué haces, bonita? Es de él. Para no morirme de sueño. Principalmente. Aunque es un poco introducente porque él me relaja y eso hace que me des sueño. Eso te iba a ver yo. Normalmente leer es para dormir. Muchas veces. No sé. No sé. Tampoco sé. Aquí me quedan cinco de estos. Esto ya no para de generar todo el rato a cero. Así que ya está. Me he hecho un botiquín sin querer, ¿verdad? Sí. Me he hecho tres. Bueno. Vale. La vida es una y esto es carnaval. No sé por qué más. Escúchame. ¿Esto cómo mierda se hace? A ver. Vale. Sí. O sea, ese punto sí que lo sé. Lo que estoy... He ido de nuevo para... Para mirar qué... O sea, a ver cómo te explico yo esto. Eh, por cierto, no es una mejora muy... Muy hardcore, pero es un por cuatro. Eh... ¿Dónde está...? Aquí. Esto. ¡Ah! Vale. Vale, se hace aquí. Vale. Usted ya no puede, ¿no? No, no. Sí, sí que puedo. Sí que puedo. Ah, vale. Lo que tengo que ver es... ¿Dónde mierda lo meto? Escúchame. Yo no quiero fertilizarte. Que le apoyen. ¡Hala! Aquí lo meto. Arreglado. Vale. Eh... Y dirás... Vale, ahora otro problema. ¿Dónde lo guardas? Ya haré. Y yo... Pues... Pondré... Un... Pondré... Un mini depósito en cualquier esquina que me deje. Como esta. Como esta. ¡Hala! Arreglado. Que tengo un montón de botellas, un montón de cristal, un montón de todo. Esto lo manda a la mierda. Esto lo manda a la mierda. Podría haberlo guardado aquí. Sí. ¡Hala! ¡Hala! Hecho. No.